¿Al norte o al sur? Vengan y acompáñenme a la Ruta de Ipanema. Cultura, rutas turísticas, conciertos. ¿Qué ruta vas a tomar este fin de semana? La Ruta de Ipanema. Hola amigos, ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Ya estoy aquí, como siempre, con las mejores recomendaciones para pasarse un fin de semana diferente y muy constructivo. ¿Qué tal les fue en su trabajo esta semana? Cualquiera que sea su respuesta, los invito a pensar en esta frase. El descanso pertenece al trabajo como los párpados al ojo. Si esto es cierto, entonces hacer bien nuestro trabajo implica, por definición, emplear nuestro ocio adecuadamente. ¿Qué tal, eh? Por ello, pues les invito a conocer las actividades culturales que nuestro estado de Morelos nos ofrece para este fin de semana. Por ejemplo, las actividades del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, MAC, conocido por sus siglas. En este espacio podrás encontrar exposiciones, coloquios, talleres, conciertos, teatro y también visitas guiadas a partir del día de hoy, viernes 8 hasta el domingo 10 de junio de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para empezar, sus tres exposiciones inaugurales. En la Galería Central, Comenzar Siempre, una aproximación a la colección Juan Soriano con curaduría de Patrick Charpenel y Mauricio Magé en la primera exposición sobre el acervo que alberga el museo. La muestra pretende explorar el universo creativo de Juan Soriano. La segunda exposición, ubicada en el espacio denominado El Cubo, se presenta Tramas, Exposición Individual de Gustavo Pérez Monzón, quien es uno de los fundadores del Centro Morelense de las Artes y de una línea de GIS, un espacio de colaboración entre artesanos y artistas. 50 obras conforman la muestra, incluyen pinturas, dibujos e intervenciones que son abstracciones similares a mapas astrales, improntas geológicas o anotaciones científicas y que configuran una cosmología, cosmogonía personal. La tercera exposición es Atlas de la Ciudad, proyecto curatorial en torno a los pasajes, sucesos e historias de Cuernavaca y sus alrededores. Explora disciplinas como el arte, la literatura, la fotografía, el cine, la antropología, el teatro y la arquitectura. A fin de proponer nuestras lecturas críticas sobre la ciudad, se ubica en el espacio denominado Correspondencias. Todas estas exposiciones podrán apreciarse desde este viernes 8 de junio y que creen que terminarán en los meses de septiembre y octubre. Este mismo viernes, pero a las 7 de la noche, en F4 Libre, espacio de formación, entrenamiento e investigación que alberga diferentes actividades artísticas. Se presentará Quebec Z, un ejercicio escénico basado en textos cortos de Samuel Beckett que permite rastrear los ecos de la condición moderna hasta su colapso durante la Guerra Fría y luego la búsqueda de nuevos paradigmas para la comprensión de sí mismo y de su mundo postmoderno. La experiencia se repetirá el sábado 9 de junio a la misma hora y en el mismo lugar. El costo es de 100 pesos o de 50 pesos si tienes descuento. A las 8 de la noche, de ese mismo viernes, en el Centro Cultural Teopanzolco, ubicado en Río Balsas, número 22, Colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, será la actuación del ensamble contemporáneo de guitarra. Un grupo de cuerdas muy versátil, pues es de configuración variable integrado con distintos bagajes musicales, diferentes áreas de especialidad y de edades diversas. Con un costo por persona de 12 pesos, este grupo se presentará también los días sábado y domingo a las 7 de la noche y 6 de la tarde respectivamente. Si eres amante del rock y te interesa la escena morelense, no puedes perderte el foro Oídos Necios en el Centro Cultural Comunitario Los Chocolates. Se presentan este sábado 9 de junio a las 4 de la tarde, donde habrá, entre otras cosas, un debate sobre el futuro del rock en Morelos, Clínica de Y o Hágalo Usted Mismo y otras actividades. ¿Y qué creen? Todas son gratuitas. Para este domingo 10 de junio a las 5 de la tarde en el Teatro Ocampo, se llevará a cabo el recital de música Primavera-Verano 2018. La base instrumental de esta presentación se constituye con saxofón, flauta transversal, trompeta y piano, bajo la cátedra y la dirección de Citlaly Chávez Obregón. Así que ya lo sabes, disfruta de todas las actividades artísticas y culturales que nuestro Estado les ofrece para este fin de semana. Invita amigos o hazlo en pareja o en familia. Estoy segura de que pasarán una experiencia inolvidable. Recuerda, ven a Morelos, la primavera de México.